Sá que Aquel pajarcillo madre Que entra Que entra en el mar y se baña Bueno, las alfombras datan de 1847 cuando la primera iniciativa de la familia Monteverde con flores en la calle y ya en la plaza pues pasamos a recordar que la primera para el corpus se hizo en 1919 con Felipe Machado y ya pues justo con esta pues 102 años 101 años Y con el pico revuelve La arena y no turbia el agua La arena y no turbia el agua Bueno, en la calle se trabaja prácticamente casi de manera exclusiva los pétalos de flores con el brezo en lo que se utiliza el brezo que se tuesta y se quema para sacar los tres tonos verde, marrón y negro y luego ya en la plaza pues únicamente utilizamos la tierra como material más importante son tierras naturales del Teide sin ningún tipo de colorante y luego utilizamos pues las cañas como material que se utilizaba antes y que te sirve para separar espacios para dividir y para crear también efectos geométricos sencillos De rodillas cruzaría Solo por ver a mi amante De rodillas cruzaría Solo por ver a mi amante Si la mar fuera camino Yo fuera caminante